Hola, saludos nuevamente colegas de YouTube. Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el canal 4. Bueno, como ustedes saben, el canal 4 a partir del próximo año 2016 ofrecerá la Fórmula 1 en abierto en el Reino Unido. Y por eso la BBC ha confirmado este lunes que dejará de transmitir la carrera del Gran Circo. De esta manera, bueno, la BBC confirmó este lunes, le reitero que dejará de retransmitir la Fórmula 1 y este ha sido su último año a cargo de la cobertura. Y por recortes han tenido que dejar la cobertura. Y se reveló que el canal 4 ofrecerá 10 carreras en directo. Las demás se verán a través de Sky. Y para los próximos 3 años, el mismo canal 4 se queda con los derechos de transmisión en el Reino Unido. Y bueno, espero que tengan éxitos los del canal 4 para que sigan transmitiendo la Fórmula 1 y espero que algún día renueven. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, que a mi fuera.